Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, sí, no tiene que ver con casos, crímenes, misterio, es una historia diferente, pero me gustaría empezar también a compartir ese tipo de historias que suceden en el mundo, cosas que le pasan a las personas, que se hacen noticia, que a veces tiene que ver un poco con tragedias, con supervivencia, ese tipo de historias que también creo que valen la pena ser contadas, pero no tiene que ver con crímenes y así también le damos como oportunidad que YouTube me vaya revisando los casos fuertes porque tarda muchísimo, tarda entre 4 y 5 días en revisarme un video, pero este tipo de historias que les voy a contar no van a tardar en ser revisadas porque simplemente me las aprueban de inmediato porque no tienen que ver con un asesinato como tal, pero creo que podemos ir alternando con este tipo de contenido, también con cosas muy misteriosas, luego les voy a traer también un conteo que tiene que ver también con muchísimo misterio, con miedo y todo esto, porque lo he dejado a un lado, de hecho también tengo muchísimo tiempo que tampoco comparto historias paranormales de mis suscriptores, así que si están interesados en que vuelva a contar sus historias en esta sección que les tengo muy abandonada de hace mucho tiempo, escríbanme al correo que está en la cajita de información y yo estaré redactándola, traten de escribir muy bien, de ser muy explícitos en sus historias y así yo las voy a elegir y las comparto más adelante, así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con esta historia. Para el domingo 9 de septiembre de 2007, la joven Johanna Cárdenas Costanzo, quien contaba con 15 años para ese momento, andaba compartiendo con sus amigas en el sector de La Caleta, El Soldado, cercana al puerto de Talcajuano, a unos 530 kilómetros al sur de Santiago de Chile. El grupo de chicas querían sacarse unas fotos, sonreían sin parar y hacía una pose tras otra. Johanna, sin temor alguno, quiso sacarse una foto a orillas del alcantilado. Se acercó hasta el filo, donde la tierra caía en picada, a decenas de metros, hasta hundirse en el mar. La foto, sin duda alguna, sería estupenda y arriesgada, pero un paso en falso la tiró entre tumbos y golpes hasta las olas de un pacífico agitado. Se podían escuchar los gritos, la desesperación, pero nadie podía hacer nada. De un momento a otro, el mar parecía habersela tragado. Luego del trágico accidente, su familia y amigos la dieron por muerta. Aquella caída era mortal, y aunque no se logró recuperar el cuerpo ese mismo día, sus seres queridos instalaron una capilla ardiente, y se celebró oficios religiosos por el descanso de su alma. Antecedentes similares habían terminado con el sello de tragedia, y nadie imaginó lo contrario para Johanna. El dolor para sus padres y amigos era insoportable. Minutos antes de su caída, Johanna gozaba de muy buena salud. Era alegre, carismática, buena amiga y buena consejera. Los medios nacionales no tardaron en contar su historia, y en los titulares se podía ver como el trágico final de una joven al caer a un alcantilado. Pasaron 48 horas. La familia todavía seguía con la esperanza de que al menos se recuperaran sus restos, así que las personas que estaban capacitadas para realizar esa búsqueda en aquel lugar siguieron trabajando sin cesar. La familia lo único que quería era poder enterrarla y poder darle el último adiós. Y fue así como los buzos de la marina se adentraron en este mar tan peligroso que rozaba directamente con el alcantilado. Era bastante peligroso porque había muchas rocas, el oleaje era muy pesado, así que la búsqueda también era muy arriesgada. Pero en medio de esta búsqueda, algo impresionante encontraron. Uno de los buzos llegó a entrar a una caverna. Esta tenía una gran profundidad. Y allí, a lo lejos, pudo ver parada a una mujer. Solo veía una silueta, pero una vez que se acercó más, él empezó a gritar y preguntarle si ella era la jovencita que se había caído. Y ella, en medio del frío, del miedo, empezó a responder diciendo que sí, que por favor la ayudaran. Lo curioso de todo esto es que la caverna ya había sido explorada el día anterior. No la habían visto por ningún lado. Y esa es una de las partes más inexplicables de cómo la chica se cayó. Y lo que se podía esperar en ese momento era que perdiera la vida de inmediato, de un golpe, que el oleaje la ahogara. Algo trágico iba a pasar, pero nada de eso sucedió. El día en que la estuvieron buscando y que habían entrado en esa caverna, no había nadie. Entonces, ¿dónde había estado la chica? ¿En qué lugar había estado? ¿Por qué no dieron con ella cuando se estaba realizando la búsqueda? Pues eso es un total misterio. Lo importante de todo es que se logró rescatar a la chica. Por otra parte, la madre de Johanna también llegó a decir que ella había estado soñando con su hija. Y que en estos sueños, la joven le decía que la siguieran buscando, que ella todavía estaba con vida. Muy en el fondo, ella lo presentía. Creo que como madre se tiene ese sexto sentido. No sé de qué manera se desarrolla, pero eso fue lo que sintió la señora. Y ella siguió insistiendo que buscaran a su pequeña. También el novio de la joven de nombre Manuel Rotter aseguró de haber escuchado algunos gritos a lo lejos. Cuando la joven cayó, ellos permanecieron también en la zona esperando que se pudiera localizar al menos el cuerpo de la chica. Pero el joven aseguraba que podía escuchar algunos gritos, pero el resto de las personas no escuchaban nada. Quizás por el fuerte viento, el oleaje. La voz se arrastraba a lo lejos y eso quizás era lo que escuchaba el chico. De esa manera fue como él también insistió en que la siguieran buscando, que no desistieran. Y afortunadamente, esta búsqueda tuvo un buen final. Sin embargo, el rescate no fue nada fácil. La operación se volvió extremadamente difícil. El acceso al lugar era una especie de embudo por donde el agua se deslizaba con una gran fuerza. Pero una vez rescatada, Johanna fue llevada al hospital, donde se constató que solo tenía algunas contusiones, principio de hipotermia y estaba deshidratada. Fuera de eso, parecía estar completamente sana. Nada de esto podría traerle secuelas, según los médicos. La chica solo pasó una noche en el hospital y al día siguiente fue dada de alta, viendo que sus signos vitales estaban completamente bien. Así que ella se fue a su casa con su familia, con su novio. Estaba feliz de poder estar todavía viva, de poder vivir para contarlo. Los rescatistas también llegaron a declarar y llegaron a decir que este rescate fue difícil, pero que probablemente si pasaba una noche más, ya la historia sería completamente diferente y no le hubiesen encontrado con vida. Para ellos, el haberla encontrado con vida después de una caída tan mortal era un completo milagro. La historia de Johanna fue nuevamente noticia en todos los medios nacionales. Era conocida como la joven que había sobrevivido dos días a 80 metros bajo el mar. Esa segunda oportunidad de vivir su vida la aprovechó al máximo, pero desafortunadamente con el tiempo desarrolló un tumor cerebral y parálisis facial. Aún así, la joven era fuerte y decidida. De ese modo, logró culminar sus estudios y trabajar como vendedora en un supermercado de la ciudad del puerto. Johanna siguió luchando hasta sus últimos días y en el año 2015 terminó falleciendo por un paro cardiorrespiratorio. Una de las mejores amigas de Johanna, de nombre Catherine Villa, llegó a decir a la prensa que ella consideraba que el tumor que había desarrollado su amiga era producto del accidente que había tenido en el pasado y que además todo esto le había dejado muchas secuelas. Cuando la chica falleció, esto también se hizo noticia, pues ella era recordada como la jovencita, milagro, como la jovencita que había caído de una gran altura y que había sobrevivido. Nadie esperaba que falleciera de esa manera después de haber luchado durante tanto tiempo. Los restos de Johanna fueron velados en su hogar en la población Brisas del Mar, en Tacaljuano y con 23 años su luz se apagó. Aunque no se conozcan muchos detalles de la vida de Johanna, para muchas personas de la localidad donde ella vivía era una mujer que inspiraba, una mujer luchadora, una mujer que había experimentado que había estado tan cerca de la muerte en una oportunidad. Esto le permitió seguir adelante, siendo fuerte, cumpliendo sus sueños. Y una vez que se enteró de su enfermedad, esto no la limitó para seguir adelante. Creo que es una historia que vale la pena contar, una historia que quizás muchas personas podrían estar viviéndolas y estar quizás luchando contra una enfermedad, con un gran tumor. Son cosas que no se escapan de la realidad. Así que es una historia de inspirar, aunque desafortunadamente falleció a una corta edad. Creo que vale la pena recordarla por ser una mujer tan valiente. Y bueno amigos, esta fue la historia de hoy. Espero que les haya parecido agradable. No sé cómo decirlo, porque con el trágico final no es que sea agradable que haya fallecido, pero también hay muchas historias de personas que han sobrevivido, personas que han salido adelante y que todavía siguen con vida. Creo que también les voy a traer esas historias acá para que aprendamos, para que nos llenemos de fortaleza, que nos animemos a seguir adelante. Bueno, solo queda que ustedes me digan qué les parece esta sección. Y sin más que agregar, lo único que les pido es que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. No olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, un nuevo caso, ustedes sean los primeros en enterarse. Por acá les voy a estar dejando mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.